El surfe Si Porque es El surfe es natural Es como el viento Como el El aire Todo Son cosas de Dios Si me ha dado Por el camino del desierto El viento me despeina Su aroma de colita No nada, nada del aire Ella de lo lejos Una luz en tela La idea de me can De mi por en la noche Ella estaba a la entrada Y la cabana de a sonar Y me dijo ya mi mismo De todo puedo del cielo Ella se me una vela Y nuestra del camino Soy voz del corredor Y yo te dije de cien Welcome to C.O.T. California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to C.O.T. California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Música Ella es lo largo que brichaba Tiene una Mercedes Cuando desde yo a despertar La noche va a decir Welcome to C.O.T. California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place En el pejo En el techo 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 Y ella dijo Somos todos prisioneros Por propia voluntad Y a los cuatro principales Hacen su cesta Atacar a la bestia Pero no la logran matar Mi último recuerdo Corriacen de la puerta Debió encontrar el camino Por donde había llegado El acherán rico portero Con eso no lo recibe Puede salir cuando quiere Pero nunca de partir Welcome to C.O.T. California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to C.O.T. California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Welcome to C.O.T. California Welcome to C.O.T. California